El 75 por ciento de la población en California ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pero la tasa diaria de vacunaciones ha ido disminuyendo y ahora el estado que había logrado el mayor declive de casos en el país está viendo un repunte en infecciones y hospitalizaciones. Ante el incremento de casos, el gobernador Gavin Newsom hizo el siguiente llamado. Quienes aún no hayan sido vacunados deben vacunarse, casi sin excepción. Todas las personas que están siendo hospitalizadas o han perdido la vida es porque no han sido vacunadas. El número de casos de la variante Delta en California aumentó un 30 por ciento de mayo a junio, convirtiéndola en la cepa dominante en el estado y en todo el país. Un estudio científico publicado este jueves en la revista de investigación Nature indica que la variante Delta puede evadir las defensas inmunitarias del cuerpo. La buena noticia es que las vacunas, al menos sobre las que tenemos datos, y allí se incluyen Pfizer y AstraZeneca, todavía parecen ser efectivas para evitar hospitalizaciones y enfermedades graves frente a la variante Delta. En el condado de Los Ángeles, la variante Delta representó casi el 50 por ciento de todos los casos analizados en junio. La rápida propagación de la variante Delta está alarmando a los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles que ahora están recomendando que hasta personas vacunadas sigan usando máscaras cuando estén en interiores de sitios públicos como cines o supermercados. La evidencia muestra que al estar dentro cerca de otras personas por periodos de tiempos prolongados hay mayor riesgo de transmisión del coronavirus y usar un cubrebocas puede prevenirlo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.